Arranca ya la segunda parte de este partido, no hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que esté en juego. Uno, muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. Romario Caicedo. Ahí está, levanta la bocha. Buen balón en el segundo palo. Un centro que termine. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Llueve el córner al centro del área. Se cruza bien para tapar la pelota. Williams Riveros. Ahí va, habilitado para definir. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Necesita cruzar la pelota. Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Valor interceptado. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Hay peligro en el paseo, ojo. Cuidado con esto y puede ser. ¡Presivo! ¡Gol! ¡No más! ¡Llamen a mamá, llamen a papá, que vengan todos. ¡Se rompió el cero! Hay equipos que tienen mucha suerte. El que menos propuso es el que va adelante en el marcador. Para disfrutar de este gol hay que gozarle toda la jugada, Mario. Llegó, ganó a profundidad, Mario, y ahí está, en corto. Es un fenómeno. Realmente nunca había visto algo parecido a esto. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Y sigue con su magia tocando el balón. ¡Fácil recuperación del balón! ¡Brayen Carabalí! Esa pelota ha salido al lateral. Corta bien esa pelota. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Ojos, profuros, son peligrosos. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. A continuación el lateral. Bruno Piñatares. Regalado el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Esto puede terminar en gol. Ojo, que le va a levantar el área. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Rodríguez. Atento que desde ahí le puede pegar. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí se le fue la bocha. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Y ahora que quiere meterse por la banda. La pelota que va a arras de Zeper. Mira ahí el partido. La pelota sigue viva. Fantástica pegada. Ojo con este pase. Y ahora... Fuerte entrada. Y acá se viene una tarjita seguro. ¡Fuerte! El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Acá está claro. La intención era jugar a la pelota. Pero había un rival de por medio. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir. Se lo fue de la pelota. Le pegó bien, pero... Ha sido apenas por arriba después de ese tiro libre. Una pena. Y bueno, no le ha pegado tan mal. Pero es que tampoco tenía mucho margen de error. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Esa pelota que va por la banda. Ojo que trae compañía. Esa pelota es buena. Cuidado. Árbaro ha sido bueno ese corte. Ahí va el árbitro a Mari. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Se ha tirado al piso quizás anticipándose. Pero se ha llevado al contrario por delante. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Necesita compañía. Lo presionan. Va a reforrer la pelota desde el costado. Pase bastante peligroso. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegue. Martínez. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí filtro en la pelota. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. Romario Caicedo. Y ahora entra por la banda. Se va a ver. Aplausos señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Estaba ahí el empate Mario. Pero este arquero lo evita. Es un pedazo de arquero inconmensurable el día de hoy. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuánto llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Cómo se exaspera el rival. Es que saben que no le pueden sacar la pelota. Al contrario. La juegan con tranquilidad y no la prestan. Atento que desde ahí le puede pegar. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta señor? ¡Quintero! Un partido de ahí de vuelta es esencial hacer respetar la localía. Este equipo ahora irá a la vuelta con más confianza. Está claro que en el partido de vuelta el rival no va a bajar los brazos. Y se va a entregar. Ha sido un paso importante el dado por este equipo. Pero no se confiere. No vamos a ponerlo como la gran de figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es una competición. Gracias. 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 Gracias.